Mira que me paso el día, diciéndote cosas bonitas Tengo un repertorio de versos y tú, ni siquiera una miradita Que yo contigo me fuera, al fin del mundo si quisieras Te digo mil cosas hermosas y tú, como si contigo no fueras Pero yo sé que si lo que te gusta es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta, hacerte rogar Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura Pero yo te abando, te abando, te abando Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura Pero yo estoy abando, te abando, te abando Yo te abando, te abando, te abando Oh, 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 oh Por millones de veces te he dicho que te deseo Y por millones de veces te he dicho que igual también dos Le pedí al sol a la estrella y hasta el cielo Te lo he dicho Dios, mi luz es que te quedes Que me muero con suerte, tampoco espero tenerte Ni justita que se que todo es el sangre de suerte Pero yo te espero porque quiero conocerse Y mientras más me paro, solo tú soy Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura Y te ando, pero yo te hablando Y hablando, te hablando, ya te voy a abandonar Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura Y me ando, pero yo te hablando Y hablando, te hablando, ya te voy a abandonar Solo quiero que quieras que Y no voy a parar de tirarte en el suelo Y de decirte que por ti no muero Cuando te pongo loco, cuando me notas que no cero Cuando te busco, cuando te veo Y no te veo dónde estás Eres en tu casa, eres en el barrio Y no te veo dónde estás Y mira que te gusta hacerme sufrir Y mucho más Hacerte la dura, la dura, la dura, la dura Y te ando, pero yo te hablando Y hablando, te hablando, ya te voy a abandonar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú sabes que te espero Todas las noches te pienso Cuando piensas que me canso Y cuando más te busco, pero Pero yo sé que a ti lo que te gusta Es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta Hacerte rogar Y hacerte la dura La dura, la dura, la dura De amar Pero yo te abrazo Y hablando, te abrazo Yo te voy a abandonar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo te uso mucho de iré Oh, oh, oh Yo te uso mucho de iré Oh, oh, oh No, no, no Oh, oh, oh Oh, oh ¿Qué hicimos? El oído mundial que siento orgulloso De escuchar cosas como esta ¿Ok? J.C.O.T.O.R. Forever Music D.J. Dropy La Pusina Secreta Mira que me paso el día